Bien y ya regresamos con más informaciones por supuesto por las pantallas de Canal 2 y preste mucha atención porque hoy lunes el programa Región Oculta estrenará un nuevo capítulo con la cocina peruana como el tema central. Las grabaciones corresponden a una gira de la agrupación Chefs del Mar que hizo en Lima para extraer conocimientos que son parte de la base de la propuesta culinaria que ofrecen estos reconocidos exponentes de nuestra gastronomía. La cocina y cultura del Perú será en el tema central que nos presentará este lunes a las 21 horas el programa Región Oculta, el que a través de un recorrido de los Chefs del Mar nos mostrará lo variado de la cocina peruana. Las grabaciones fueron hechas durante una gira que los Chefs del Mar efectuaron a Lima donde pudieron compartir varios días con connotados cocineros internacionales. Una experiencia que desde hoy podrá ser conocida por San Antonio mediante la emisión de estos programas. Las novedades son varias según Patricio Riquelme. ¿Cuál es la idea de esto? Es poder nosotros conocer todo lo que son las innovaciones de esta cocina peruana. Porque hoy en día es parte de nuestra base que nosotros como chilenos queremos también dar a conocer nuestros productos así como viene nuestra agrupación con dar a conocer nuestros productos locales y netamente nosotros fuimos a mirar como ellos trabajaban y daban a conocer con tanto amor cada producto que tienen en este largo país. Patricio tuvo la oportunidad de participar en varios de los eventos de la Fría Mixtura del Perú intercambiando experiencias y sobre todo trayendo a nuestra zona aquellos elementos que hacen que nuestra gastronomía sea tan reconocida en la actualidad. Por ejemplo nos mostraron la diferente gama de ajís que tienen diferentes papas y nosotros como chilenos también dijimos también tenemos nosotros lo mismo que ellos. Si bien es cierto nosotros a lo mejor no lo valoramos tanto a diferencia de ellos pero efectivamente hoy día vamos a mostrar parte linda que pudimos conocer de Lima ya vamos a mostrar lo que aprendimos en la escuela de Gordon Blue que es la mejor escuela sudamericana de gastronomía donde efectivamente nuestro curso fue en esa misma escuela y vamos a mostrar todo lo que aprendimos ahí. El realizador del programa Manuel Castro explicó que estos nuevos capítulos de Región Oculta fueron grabados en Perú y en ellos se explica todo lo relacionado con la gastronomía peruana y el trabajo que los chefs del mar realizaron en su gira internacional. MS Producciones también quiso ser parte de esto y por ende su programa Región Oculta también quiso ser parte y plasmar un poco esta experiencia que tuvieron los chefs en Perú donde se van a mostrar las distintas técnicas que ellos aprendieron donde fueron a la Feria Mixtura. Este es un capítulo el de hoy y en realidad son dos lo que se va a presentar la próxima semana. Ahí se va a poder ver visualmente, auditivamente, la experiencia que ellos tuvieron en esos espacios. Durante la semana se repetirán estas emisiones de Región Oculta por las pantallas de Canal 2 y Canal 25 en señal digital mostrando lo mejor de la cocina peruana y el viaje de los chefs del mar. ¡Gracias! 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 Gracias.